Porque están todas las peñas, bueno, siempre, siempre acompañando, siempre poniendo todo su amor por el canto, todo su amor por esto que es nuestro folclore. Señores, los recibimos con un fuerte aplauso a las voces del pueblo. Con esas palmitas también, a ver gente linda de Cantillo, que también nos han recibido, cada vez que hemos venido aquí. Cuando llega el domingo, hacia la vía bajando, Y se queda mi rancho, como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho, como diciendo que solo estoy. Bajo de un largarrobo, estas a mí te siento plantado. Y en el rato parece que me dijeran, me di bailar. Sandita de los pobres, fuerte los valles, los de amistad. ¡Salaquita tu canto en los domingos de Tucumán! ¡Salaquita tu canto en los domingos de Tucumán! ¡Venga, la fruta! ¡Y a ver esas palmas! ¡Salaquita tu canto en los domingos de Tucumán! ¡Hoy te canto en los domingos de Tucumán! ¡En pontada de nieve fuiste el camino de la ciudad! ¡Oóó, mi a ver! ¡Salaquita tu canto en los domingos de Tucumán! En la quinta es tu canto, en los domingos del Tucumán. Gracias. Cuando él volvía en la jornada, agua y comida jamás se encontraba. Música Pasado un día, desoportada, ha llegado al monte para que te diga. Con triste grito, llama a su hermano, caco y se llama y vive pelando. Música Pobre de un árbol, ella esperaba, mientras el mozo de allí se reclamaba. Música Música La leyenda, no hay que olvidarse, que los hermanos no dejen llamarse. Con triste grito, llama a su hermano, caco y se llama y vive pelando. Gracias. Gracias.